Hola a todos, mi nombre es Leonardo, soy de Neuquén y me gustaría ser parte de Legios. Voy a hacer una canción de mi autoría, esta canción se llama No es hora de mar. Espero que les guste. Yo te sigo y tú me sigues, es un juego que a la prueba está la verdad. Manteniendo la distancia, ese juego va a gustar. Yo te sigo y tú me sigues, es un juego que a la prueba está la verdad. Manteniendo la distancia, ese juego va a gustar. Quizás, que solo hay más, será solo disfrutar. Quizás, que solo hay más, será solo disfrutar. Quizás, que solo hay más, el tiempo dirá, que es hora de amar. Quizás, el tiempo dirá, que es hora de amar. Que es hora de amar. Fue un tiempo en que todo estaba bien. Solo un tiempo fue, solo un tiempo fue. Fue un momento en que pudimos perder. Todo se acabó, todo terminó, todo terminó, perdón. Todo se acabó, todo me ofrezco amor. Jamás. Jamás. Deje de amar, deje de amar, jamás. Jamás. ¡Gracias!